Música Históricamente, el mes de octubre para Colima ha sido de profundos desastres hidrometeorológicos, es decir, ha sido cuando más frecuentemente han incidido huracanes que han generado desastres terribles en las costas de Colima y parte ya del territorio a nivel interno del estado. Quiero decirles que de 1625, que está registrado el primer fenómeno meteorológico, a 1959, que fue el último de más graves consecuencias, como fue el ciclón o el huracán del 27 de octubre de 1959, se cuentan 15 fenómenos similares de grandes desastres que por lo menos han devastado cultivos, han causado daños en infraestructura y algunas muertes. En ese sentido, permítanme el recuento que a continuación les haré en razón de las fechas en que se han presentado estos fenómenos hidrometeorológicos, como les llaman los especialistas. Y nos vamos a remontar en el orden por días en los que han ocurrido, independientemente de los años, de las fechas en que estos se han presentado. Y vamos con la siguiente cronología. Tenemos que en el año de 1865, en la madrugada del día 30, para amanecer el día primero, hubo un ciclón que originó inundaciones y desbordamientos en la cuenca del río Coahuayana, en la costa y en varias partes de Colima. El día 2, en el año de 1906, se inundó el barrio El Manrique de la ciudad de Colima, consecuencia de las fuertes lluvias. Se dañaron las vías férreas, en el remate, en Colima, perecieron 25 personas sepultadas por la inundación. Luego tenemos que en el día 4, en el año de 1906, un ciclón causó inundaciones y daños considerables a la agricultura y ganadería en los municipios de Coquimatlante, Comana, Armería y Manzanillo. El mismo día, pero del año de 1942, un día 4, un ciclón azotó las costas del estado y causó daños especialmente en la zona de Cuyutlán. Luego, el año de 1942, bueno, es el mismo, tenemos ahí este que afectó a Cuyutlán principalmente. Luego, en el año de 1906, el día, aquí hablamos del día 6, el año de 1906, fuertes lluvias originaron inundaciones y pérdidas materiales en la zona costera del estado de Colima. Luego nos vamos a brincar hasta el día subsecuente, que ya nos vamos a ir a la siguiente semana. El día 15, hubo un fortísimo huracán en el año de 1812, que dice literalmente, arrancó de cuajo los árboles y destruyó las labores en la costa de Colima. El mar se salió de su sitio e inundó los pozos y salitreras del Real, allá en Tecomán. En el año de 1955, el mismo día 15, una perturbación ciclónica provocó una elevada precipitación pluvial con una creciente impetuosa del río Colima que causó daños materiales a las construcciones que han ido invadiendo su cauce. El día 18, es otro ciclón, en el año de 1955, causó daños considerables en las vías de comunicación en todo el estado de Colima. Y luego, el día 16 del año de 1955, también tenemos que una continuada y pertinente precipitación pluvial con duración de tres días, concentrada en la zona norte del estado y sur de Jalisco, originaron en la parte alta del volcán una luz de lodo, maderas y enormes rocas que arrasó la plaza, el mercado, una escuela y la iglesia de Tenquique en Jalisco, causando el fallecimiento de 23 personas. Esta lluvia ocasionó desbordamientos de los arroyos y ríos afluentes del río Armería y Coahuayana. Los puentes de la ciudad de Colima funcionaron a su máxima capacidad, entre otros daños. Luego tenemos que en el año de 1889, el día 19, una torrencial lluvia de tres días en el estado de Colima se presentó y el río Armería arrastró parte del puente del ferrocarril. Luego nos vamos hasta la siguiente semana y es el día 21, cuando un ciclón en el año de 1930 azotó las costas de Michoacán y Colima. En esa región se le recordó como el año de la tromba allá en Michoacán. Luego el día 22, en el año de 1890, una fuerte tempestad echó a pique las embarcaciones fondeadas en el puerto de Manzanillo, ocasionando serios daños materiales también en la población. Y luego el día 26, el año de 1626, un ciclón con duración de cinco horas derribó las huertas de cacao, destechó los templos y la mayor parte de las casas de la villa de Colima. Esto fue el primer ciclón o el primer fenómeno de este tipo registrado, el día 26 del año de 1626. Y luego el día 27, del año de 1881, un ciclón azotó las costas del estado de Colima. Es el reporte que se tiene. Y en 1959, el mismo día 27, recordamos el fuerte ciclón que azotó las costas de Colima y originó más de mil muertos, 300 de ellos o más solamente en la localidad de Minatitlán. Cuantó esos daños materiales, particularmente en Manzanillo, en donde estuvo el ojo del ciclón, se registraron vientos de 250 kilómetros por hora. Hasta aquí, amigos, cómo ven estas catástrofes que han organizado, que han ocasionado los fenómenos hidrometeorológicos. Sin duda, cada una de ellas nos han dejado enseñanzas y nos deben hacer recordar que somos prácticamente indefensos ante las fuerzas de la naturaleza. En ese sentido, no queda más que un llamado a la conciencia para no ponernos, para no exponernos en los lugares donde no debemos. Recordemos la semana antepasada, lo que ocurrió en Acapulco, donde ahora sabemos que fueron truncadas las salidas naturales de los afluentes de río y esto ocasionó que se inundaran desde casas hasta residencias, lo que es la zona hotelera, causando grandes y graves destrozos. Esto la naturaleza lo reconoce siempre. Nosotros somos los que invadimos estos espacios que son de ella y que siempre nos va a reconocer. Aprendamos de esta enseñanza y no permitamos que nos sigan ocurriendo estas terribles desgracias. 15 huracanes han impactado a Colima de 1625 a 1959 durante el mes de octubre, el mes de los ciclones huracanes en Colima. ¡Suscríbete al canal!